Yo soy Freakmaster Y mi favorita de todas, así nos ven. Sin duda alguna, una de las mejores series que podéis encontrar en Netflix. Me sorprende hablar con tanta gente que no la conoce. Se estrena en 2019 y es una miniserie de cuatro capítulos. Narra el caso de los cinco de Central Park, en el que una corredora fue brutalmente golpeada y violada en el famoso parque de Nueva York en 1989. Cinco jóvenes de raza negra fueron condenados incorrectamente por este hecho. Primero los medios de comunicación fomentan el odio hacia estos jóvenes y después los tribunales condenan erróneamente dos veces a los adolescentes. Sí, he dicho adolescentes, pues todos eran menores de edad e incluso uno de ellos apenas llegaba a los 14 años. Una miniserie que expone las grietas que presenta el sistema policial y judicial estadounidense. Y aunque todos hacen un gran papel, lo de Yare Yerom no tiene nombre. De hecho, ganó por esta serie el Emmy a Mejor Actor, imponiéndose a actores más veteranos como Benicio del Toro o Hugh Grant. Y es que a los cinco chicos de esta serie los veremos en sus versiones de jóvenes y adultas. Y casi todos ellos tienen dos actores para cada papel. Pero Yerom interpreta a las dos versiones de su personaje, dándonos un papel desgarrador que te hará sentir su propia angustia. Y como ya he dicho, esta serie tiene tan solo cuatro episodios. Pero si eres muy sensible o muy empático, estos cuatro capítulos se te van a hacer eternos. Sería muy dura de ver e imposible de olvidar. Me adoran como cabrones.